Observe muy bien este garrafón de agua. El dueño de esta tienda denunció que la empresa conocida como Santorini no se quiso hacer responsable de la devolución de este galón de 20 litros, que como se ve en las imágenes, tiene suciedad, basura por dentro, es completamente insalubre. El cliente que vino por el garrafón, al llevárselo, al rato regresó y le dijo, oye mira, el garrafón está sucio, reportarlo al proveedor en este caso. Pues los señores vinieron, sí vinieron, pero se tornaron un poco cerrados al respecto de la situación. Se trató de hablar con ellos de una manera de que se solucionara el conflicto, pero pues ellos estuvieron muy cerrados. Los recuerdos únicos para toda la vida, solo en Digital Creativos se hacen realidad. En video y fotografía, Digital Creativos son profesionales para su evento social. No se arriesgue, yo, yo se los recomiendo. Tienen paquetes para todo presupuesto. Digital Creativos los encuentra junto a esta casa televisora aquí en Cárdenas. Tienen paquetes para todo presupuesto.